Algo muy particular desde que está todo el quilombo acá en Rusia es que la Coca-Cola no se produce más en este país y tenemos la Dobrikola ¿Queso la Paulina en un supermercado ruso? Y ahora les voy a resolver una duda existencial que quizás tengan muchos de ustedes que es como llaman acá a la ensalada rusa Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Hoy vamos a recorrer un supermercado ruso Estamos en Vladivostok, el extremo oriente de este país y vamos a ver qué tal es un super por acá ¿Qué vende? ¿Cómo son los precios? Etcétera, etcétera Yo voy a estar mencionando el precio en rublos y no voy a estar todo el tiempo haciendo la conversión porque aparte es un número muy incómodo Un dólar son 72 rublos aproximadamente Lo que sí voy a hacer en el momento de la edición ¡Bum! Les pongo la conversión en un cartelito abajo Este es un super bastante grande, se llama Zambers y tiene una particularidad que está abierto a las 24 horas Aclaración innecesaria pero quizás alguno lo vaya a comentar Se me van a ver los anteojos negros en este momento porque recién acabo de entrar y son esos de que va cambiando la graduación y en un momento van a terminar siendo anteojos comunes Muchos van a decir, Topo, ¿qué pasó? ¿Te cambiaste los lentes o vas con anteojos negros adentro o no? Son así y se va cambiando el color Tengo que comprarme comida para llevarme al tren transiberiano que lo voy a hacer en los próximos días y tengo miedo de que no haya comida vegetariana o lo que sea Voy a llevar algunas provisiones Son como 8 dólares un coso de shampoo ¡Mmm! Ah, estos están más baratos Deben ser el plural de acá Miren, acá esta letra es la SH entonces ahí me doy cuenta que es shampoo y no crema de enjuague Este está a unos 200 rublos La mitad del otro, del DAB o del Pantene que son altas marcas Pero yo quiero uno chiquito, uno así portable de viaje Bueno, ya fue Llevamos este Total, lo que dura, dura Y este es un súper que vende todo Ropa, por ejemplo Acá hay muchas cosas de invierno Muy así que no se consiguen tanto en otro lado Como por ejemplo estas pantuflas Por 698 rublos Acá hay una costumbre que es que los zapatos cuando llegás a la casa te los sacás y te pones este tipo de pantuflas precisamente Entonces estás cómodo y no traes la mugre de afuera adentro Una tradición que se lleva acá con muchos países que, bueno, en la Argentina, en Latinoamérica en general no lo hacemos Algo que abunda en este supermercado son los productos marítimos Especialmente porque Vladivostok es una de las ciudades portuarias más importantes de Rusia Además de tener su sector específico de pescadería Tiene otro sector para el salmón Es el pescado por excelencia, vamos a decir, de esta zona Algo muy típico de los supermercados rusos es que te vendan esta ensalada de repollo Y zanahoria Y está 150 rublos el pote de medio kilo Y ahora les voy a resolver una duda existencial que quizás tengan muchos de ustedes Que es como llaman acá a la ensalada rusa ¿Acaso la llaman directamente ensalada? No, se llama ensalada olivia Y es con la misma composición que nosotros hacemos la llamada ensalada rusa Papa, zanahoria, arveja y mayonesa O bueno, algunos les pueden poner otras cosas más Pero acá le agregan salchicha En algunos casos pollo Y muchos también les agregan pepinos así, agridulces Con las frutas no veo nada distinto con respecto a lo que podemos conseguir en la Argentina Manzana 159 rublos el kilo Las peras 200 rublos el kilo Las uvas están 150 rublos el kilo Pensándolo así a cálculo rápido Están en un precio más o menos acorde podríamos decir A lo que es nuestro país Pasa que hay un tema Que es que como ya me fui hace un mes de Argentina Ya perdí noción de la referencia de los precios Tomate 194 rublos el kilo Igual no hay cosa más estacional y más variable que el propio tomate Tienen acá estos germinados Pero creo que esto no es propio de Rusia Sino que es como una moda que está viendo en todo el mundo Que te vendan el producto ahí terminado y que vos lo tengas en tu casa Esto sí Es muy típico de Rusia Y son los barriles con los productos en conserva Oh, miren lo que son estos pepinos Acá empezó mi tentación, gente Esambulliría ahí dentro De hecho, vamos a comprar, ¿eh? Vamos a comprar de estas conservas Uh, las berenjenas Esto es, para mí, mi perdición Es mi punto débil Si no saben qué regalarme Regálenme pepinos en conserva Me puse a ver estas hojas de acá Bastante sospechosa Y digo, ¿qué será? Entonces agarré, leí el cartel Lo puse en el traductor de Google Y es Paporotnik Y ustedes se preguntarán ¿Qué es Paporotnik? Traducilo, topo Nada más ni nada menos que helecho Sí, hojas de helecho en conserva ¿Vamos a comprarla? Vamos a comprarla Después de muchas cosas que compre acá Las vamos a probar cuando estemos en la casa A ver cómo son Así que que dulce hasta el final del video Que vamos a hacer la degustación Claro, el problema acá es que esto lo tengo que pesar ¿Y cómo sé yo? ¿Qué pongo? No entiendo Bueno, será esto 49 rublos La papa La kartoška Elemento base de cualquier comida rusa 32 rublos el kilo Precio súper cuidado Miren acá Para los amigos mexicanos Dicen ahí Porotos clásicos de México Por 100 rublos los 250 gramos debe ser El potecito este Se venden estas mini medialunas rellenas de chocolate A 89 rublos el paquete Me voy a comprar porque Me van a salvar estos paquetitos en el viaje La zona de los panes Más que destacable Todos los supermercados tienen un sector de panadería Que es alucinante Para tomar una referencia Porque hay mucha variedad de pan Y no hay como un pan así Común para decir Bueno, tomémoslo como referencia Vamos a agarrar este de acá Que es un pan, vamos a decir, más o menos común Está 33,90 Los 250 gramos Serían ahí aproximadamente menos de 2 dólares el kilo Esto es Mamá, he llegado Queso La Paulina En un supermercado ruso Miren la banderita argentina No lo puedo creer Queso de máquina La Paulina en Rusia Esto es lo mejor que me pasó en la vida 250 rublos El paquete de 150 gramos Salado Y miren, acá también Parmesano La Paulina Ah, bueno, boludo 1969 rublos el kilo Acá tenemos la leche Para que vean El litro está 89 rublos en oferta Leche acá se dice Moloco Que deriva ahí la palabra Moloco milk Tienen ahí como un medio Un radical en común Ah, y miren esto Acá podés comprar la leche En botella Te llevas la botella esta de plástico Lo rellenás ahí Y después la recargarás No sé cuánto sale Porque no dice Y no voy a comprar leche Para ver cuánto está Pero es como una manera así Medio, vamos a decir, ecológica Que por ahí te traes vos tu recipiente Y la rellenás Y no usas un sachet Igual es medio cuelca Porque por un lado Sos ecológico Usando el envase reciclable Pero después Consumís productos lácteos Pero bueno Nada, contradicciones Y lo digo yo Que lamentablemente Sigo consumiendo productos lácteos Algún día Quiero terminar mi transición Hacia el veganismo Pero sinceramente Es algo que me cuesta muchísimo Las Crispy Boom La versión rusa De la azucarita 84 rublos El paquete este De 300 gramos Contemplen la variedad De frutas disecadas Que hay Desde mango Que es lo que me voy a comprar ahora Hasta Naranjas Shirmia Que nos... Ah, higos Higos disecadas Como higos No, no, no Es una barbaridad Tenemos kiwi disecado Ananá Que hermosura Me encanta El mango está 100 rublos De 100 gramos ¿Es cual cachorchola? Mamá Esto gramos De 100 gramos Davai Spasiva Y acá tenemos El emblema ruso por excelencia El vodka Que hay de todas las variedades Lo más barato que vemos Es esta petaca A 141 rublos Que viene ahí Con el coso de seguridad Y todo Y después Lo más caro que encuentro Es Una botella A 569 rublos Pero es una botella gigante Tres veces la petaca ¿Cuál será bueno? ¿Cuál será malo? Desconozco Porque no están las marcas Que estamos acostumbrados A consumir Uno pensaba Que encontrarse un Smirno Un Absolute No Igual me imagino que deben ser Todos buenos Si lo toman los rusos Algo muy particular Desde que está todo el quilombo Acá en Rusia Es que la Coca-Cola No se produce más En este país Y tenemos La Dobrikola Que les digo Es más rica que la Coca Ya la vamos a probar Y en algunos lugares Si se consigue Coca-Cola Pero es importada La traen de Kazajstán De Uzbekistán De China En la parte más cercana A Europa De Polonia Por ejemplo Pero no es producida acá Y es más cara Que la Dobrikola Ven, miren acá La Coca-Cola esta Viene de China Es la Coca-China Si se escribe en chino Que Coca-Cola Ja, re loco Y si no, bueno La Green Cola Una de esas De 64 euros La botella esta De 600 centímetros cúbicos También tienen otra alternativa Que es la Green Cola Y otra más Que no está en este super Que es la Cool Cola Que sería La Manaos De Rusia El paquete más barato De Fideos 400 gramos Por 35 rublos Y ya quedan pocos Se ve que Los precios cuidados Están acechando Rusia Chocolate ruso Relleno de pasas 129 rublos Lo llevamos Para cuando pinte El bajón en el tren Acá estamos En la triple frontera De Rusia Con China Y Corea del Norte También está muy cerca A Japón También muy cerca A Corea del Sur Y hay muchísimo Producto Asiático Los fideos instantáneos Todo eso Que consume En esa zona Porque hay muchísima Población de esa zona Viviendo acá Miren esto Acá El azúcar Lo usan En terrón Antiguamente No sé si ahora lo hacen Pero al menos Nuestros ancestros Mordían el terrón De azúcar Y tomaban el té Así lo endulzaban No metían el azúcar Adentro de la taza Y el lugar donde No nos tiene que sorprender Al encontrar Productos argentinos Es En el sector de vinos Acá tenemos Vino Toro 500 rublos La botella esta De 750 centímetros cúbicos Después vino Balbo ¿Qué tal? 1300 rublos En oferta Viene ahí con el costo De seguridad No lo quiero ni sacar Por la duda Que se me llegue a romper Pero hay vinos De todas partes del mundo Vino de Australia Que están más o menos Del mismo precio 469 rublos Vino de Sudáfrica Ahí de todas partes Muy buen trabajo El del repositor De este súper Porque está ordenado De la siguiente manera Primero Argentina Y segundo Francia Tremenda fila tenemos No sé si estoy en la caja rápida Ah no Esto es el auto caja Pero Como yo no tengo Para pagar con tarjeta Porque las tarjetas internacionales No se pueden usar acá Por todo el tema Del conflicto Que hay Bueno nada Voy a hacer un video Contando específicamente eso Pero bueno Tengo que ir a la fila Como un así pago En efectivo Mira la cantidad de gente Que hay Jueves a la tarde No me quiero imaginar Porque será un fin de O por ahí el jueves a la tarde Es el día que más vienen A comprar el súper Los rusos No sé Bueno bueno Compra realizada 1700 rublos gasté Acá Esta bolsa de productos Está bien No saben qué hay adentro Va a haber tremendo whisky Estás estoy viendo Porque estoy saliendo Por otro lugar Del que entré Así que tengo que buscar Cuál era la salida perdida De la casa Estoy medio perdido Me estoy quedando En una casa de couchsurfing Que es lo que uso siempre O generalmente Para quedarme Es gente que te alberga De honda En sus hogares A cambio de Nada De que por ahí Si algún día vienen Para la Argentina Se quedarán en mi casa Y está bueno Porque conoces Las costumbres locales Y eso Y también Te dan un montón De consejos Recomendaciones La verdad Que es la mejor manera De viajar También compré cosas Para compartir con ellos En la cena Como diciendo Che lo que me estoy quedando En tu casa Vamos a compartir Una rica picada Ya estamos en la casa De regreso Y vamos a Probar alguna De las cosas Que compré Primero que nada Lo que es más curiosidad Me da Que es la hoja de lecho Así es como se ve Parece Parece un cobollo Vamos a mandarlo Que sabor raro Un sabor nunca esperado Muy salado Muy salado Un hipertenso acá Palmó Te queda el sabor De cuando te metes al mar Y de casualidad Abrís la boca Y te entra agua salada Lo mismo Pero la hoja en sí A pesar de la sal Imagino que habrá Menos saladas todavía No está mal Es como No lo puedo explicar Como comer una hoja de lecho Y vamos a probar Un pepinito De estos también En salmuera Me quedo a vivir en Rusia Para siempre Un merecido vaso De doble cola Para calmar la sed Con tanta sal Mejor que la coca Mucho mejor Y de postre Lo más delicioso De todo La churchela Tiene una pinta rara No vayan a creer cualquier cosa Esto es Un almíbar Seco Como de granada Y adentro Tiene nueces Fruta seca Es una delicia Ya lo probé En otro video Cuando fui a Georgia Acá están las nueces Y acá está todo este La comida de estos lados Es lo más maravilloso que hay Bueno gente Así con la churchela En la mano Me voy a ir a despedir De este capítulo De un topo por el mundo Espero que les haya gustado Esta visita En este supermercado ruso Creo que Conocer los supermercados Es también conocer Parte de la cultura De los países Yo voy a seguir recorriendo Muchísimo más De Vladivostok Muchísimo más de Rusia Muchísimo más de Europa Y se los iré mostrando En las ediciones siguientes De un topo por el mundo Nos vemos La próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!